Gracias a nuestros reporteros en Cajamarca que nos han conseguido estas imágenes valiosas del UTC. Equipo candidato a ser animador, equipo que ha contratado muy buenas figuras, figuras consagradas en el fútbol peruano, Ricardo Mora. Claro, tienes toda la razón en cuanto a nombres llamativos. Y aquí empezamos a apreciar las imágenes de lo que fue la salida del UTC de Cajamarca. Una cantidad de público aceptable, pensé que se iba a llenar. Es muy llamativo la presentación de los equipos, salvo Universitario, Alianza, Cristal. No ha habido la cantidad de gente que uno esperaba. No ha sido estadio lleno, a pesar que UTC es el equipo más querido en Cajamarca. Aquí salen los jugadores, presentan la plantilla del cuadro cajamarquino. Saluda a Manco, el que tienderá la camiseta número 7 de esta temporada. Aparte de Manco, el cuadro de UTC formó con Ferreira, Carmona, Vilches, Granda, Valverde, Alemán, Tragodara, Sotil, Guevara. Arriba Manco con Mosto. Estas son las imágenes de ataque del conjunto cajamarquino. Manejo fluido de pelota. Buen trato al balón, que es importante. Creo que se están juntando los que saben. Está Valverde, Sotil, Guevara, Manco, Mosto, Ascoy, Arrocito, Sánchez. O sea, jugadores impredecibles para el rival. Claro, los dos últimos que mencionaste no fueron titulares. O sea, eso te da una pauta que va a tener elementos en la banca para solucionar algún inconveniente. Cuando aquí viene el primer gol del partido, ¿a través de quién? De Johan Sotil, el delantero que el año pasado estuvo en la Universidad de Sarajejo. Un centro que viene desde la derecha. Ya aparece Sotil simplemente para cachetear la pelota y conseguir el primer gol en el partido. Y seguía con el manejo de la pelota UTC. Este cuadro de manta vino con un equipo un tanto alterno, porque está jugando la liga ecuatoriana en la primera división. Fíjate las facilidades que tiene para tocar UTC. Toca y llega, llega, toca y el segundo gol. Bueno, y todo abriendo por el lado derecho la cancha y de manera interesante. Con un Carmona, que es el lateral por ese sector, que tiene bastante fuerza. Que no te agrada, creo, su nivel de juego. Pero ahí está, abriendo la cancha por el lado derecho. No insistes en poner en mi boca cosas que yo no he dicho. O sea, déjalo a Carmona, que se defienda con su juego. Y si tú quieres hacer un comentario, haz tú, pero no comentes por mí. Bueno, ahí Manco conseguía el segundo gol. Pide a la gente que aplauda. Las tribunas que estuvieron más cargadas fueron sobre todo las populares. Pero ven ahí la tribuna de Occidente, con poco público. Muy llamativo esto. Mora, este equipo, claro, en este partido no tiene, digamos, el grado de dificultad que seguramente va a tener con otros equipos en el campeonato. Pero es bueno tener la cuota suficiente de fútbol para ir afirmando tantos virtudes. Otro gol. Otro gol. El de Raúl Alemán. Y todo se generó por el lado derecho, Rolia. Cómo abrió la cancha, pero por un solo lado. Claro, también es previsible. Si por ahí alguien sabe que es tu salida más fluida, te va a poner, obviamente, una marca más escalonada. No vas a tener tantas facilidades. Este es un esfuerzo económico de Joaquín Ramírez, que es el dueño de este equipo, que ha contratado bien. Y desde el año pasado está así. Espera, un ratito. ¿Ha contratado bien? O sea, ¿tú das por hecho que va a ser una buena campaña? Por los nombres que estamos viendo, sí. Bueno, vamos a ver. A veces salió... Pero no ha contratado a voleibolistas ni a basquetbolistas. Ha contratado a buenos futbolistas. Nadie está diciendo lo contrario. O sea, creo que tratas de verme la cara no sé de qué. Pero yo lo que estoy diciendo es que tú estás dando por sentado que va a ser una gran campaña. Yo creo que tiene jugadores interesantes. Pero son jugadores que vienen precedidos de algunas conductas no tan deportivas. O sea, no tan pegados a la disciplina. Sí, pero tú no eres el jefe de equipo. Tú delimítate a informar como periodista. ¿Cuáles son los jugadores? Como periodista te digo que han tenido problemas... ¿Eres fiscal? ...la parte... ¿Eres fiscal? ¿Te anticipas? Bueno, ya que tú eres el defensor, no voy a decir absolutamente nada de los jugadores. Pero este UTC está llamado... No sabía que eras abogado de los futbolistas. A cumplir un compromiso con el pueblo de Cajamarca. Y vamos a ver si se reafirman en esta plaza importante que tiene altura y que tiene el respaldo del público. ¡Gracias! 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 Gracias.